Un día de sal, rumor junto al mar Un golpe de tambor con tumores del mar Reguero de cocuyos entre la oscuridad Un golpe de tambor con tumores del mar Reguero de cocuyos entre la oscuridad Un día de sal, rumor junto al mar Un día de sal, rumor junto al mar ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! Un día de sal, rumor junto al mar Un día de sal, rumor junto al mar ¡Llévalo a gozar, llévalo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! Retumba el bombón, se mece el palmar Y las espermas lloran sus gotas de cristal Retumba el bombón, se mece el palmar Y las espermas lloran sus gotas de cristal Un día de sal, rumor junto al mar Un día de sal, rumor junto al mar ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Qué cosa más rica, bebe! Un día de sal, rumor junto al mar 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 Un día de sal, rumor junto al mar